... Bueno, Radio Viajar se traslada hoy hasta Lobaina... ...una de las ciudades más bonitas que existe en Flandes... ...y he tenido la suerte de conocer a Carlos... ...él es más conocido por una web que tiene... ...se llama elrincondecarlos.tv o rincondecarlos.com... ...además él tiene un programa de viajes... ...para la televisión de Vilao y para otras... ...para la televisión vasca... ...y bueno, ha sido un placer conocerle... ...hemos estado hablando en muchos sitios... ...alguno me ha dado envidia... ...porque ha estado hablando de lugares de Bora Bora... ...de Sudáfrica, realmente paraísos... ...a mí en primer lugar, Carlos, quiero darte las gracias... ...por estar aquí con nosotros, con nuestros oyentes... ...y que me dijeras, pues algún sitio que te guste... ...porque además habla mucho del extranjero... ...pero yo sé que España es muy diversa... ...que la conoces de arriba abajo, de norte a sur, de todo este... ...dime algún lugar de España... ...que te llame especialmente y poderosamente la atención. Muy bien, gracias Juan por estar conmigo... ...y bueno, me causó curiosidad... ...el nombre tuyo de guerra... ...que es Narro Geographic... ...aprovechando tu nombre y lo de Nacional Geographic... ...está muy bien, muy conseguido... ...es una buena idea, eres una máquina pensando... ...y bueno, pues sí, en España la verdad es que... ...de norte a sur, de este a oeste tenemos de todo, ¿no?... ...montañas, desierto, naturaleza, villanos, de todo, ¿no?... ...a mí fundamentalmente me llama la atención y me gustó mucho... ...me gusta, me sigue gustando Aragón... ...y sobre todo la sierra de Guara... ...que está en el prepirineo en Huesca... ...porque allí hace muchos años, no te digo cuántos... ...porque así estaría ya casi 25 años, 26... ...empecé mi vida profesional dentro del vídeo... ...yo hacía, bueno, pues yo trabajaba en la BBC... ...es decir, boda, bautizos y comuniones... ...me recicla el industrial y luego ya... ...bueno, pues me surgió la posibilidad de hacer el programa... ...tengo mi propio programa de viajes como tú... ...pero en imágenes en vídeo y en entrevistas... ...y Aragón me gustó y sobre todo por eso... ...por la naturaleza que tiene, los cañones... ...que ya sabes que son grandes ríos con unas paredes inmensas... ...entonces lo que hacíamos era tirarnos en aquel momento... ...que solamente eran los franceses los que hacían los cañones... ...yo con mi bidón y con mis cosas y tal... ...descendíamos el cañón... ...yo grababa todo el material... ...y luego se lo vendía a los franceses, fundamentalmente... ...entonces ahí empecé yo y me encanta... ...es una región y es una comarca que se ha ido reciclando... ...y en este momento, bueno, pues se ha consolidado el tema de cañones... ...hacen otro tipo de actividades... ...ya sabes ahora cómo está todo el turismo... ...naturaleza, trekking y tal... ...eso en cuanto a nivel nacional... ...yo os recomiendo... ...porque aunque la gente piensa que los cañones... ...el tercero cañón es para todo el mundo... ...hay niveles... ...entonces los chavales pueden ir a un cañón... ...que son los que más zumban, los que más chutan... ...los chavales a pesar de todo... ...hay que atarlos a los guías... ...y luego hay para gente mayor... ...para gente para el fin de semana... ...eso está muy bien... ...y luego a nivel internacional... ...pues como tú, tú has viajado mucho... ...intercambiamos información y cosas y curiosidades... ...a mí me gustó Sudáfrica... ...por el tema de los parques naturales... ...el viaje que más me impactó fue Islandia... ...porque cuando estudiamos en el colegio... ...te acuerdas que decían los geysers... ...la naturaleza que se formó... ...que se fue enfriando... ...y tú vas pisando la tierra... ...y vas viendo que todavía está caliente... ...y dices, joder... ...es que la tierra aquí todavía se está formando... ...¿no?, en Islandia... ...y luego a nivel de paisajes... ...digamos un poco espectaculares... ...es Canadá... ...porque allí también estuvimos en una región... ...que era en Quebec... ...que era donde... ...bueno, pues donde todavía hay muchos indios... ...de los indios de las películas nuestras... ...con sus tiendas de campaña... ...y sus tiendas cónicas y todo eso... ...y allí estuvimos alojados... ...viendo como comían marmota... ...como comían de todo... ...como cazaban y tal... ...es... ...impactante para mí fue también Canadá... ...hay muchos más... ...pero bueno, si me pides por tu... ...por tu espacio que es limitado... ...como todo, eso diría yo... ...pues Carlos, muchísimas gracias... ...la verdad es que es un gusto... ...y ya también envidia... ...habrá contigo... ...que conoces pues medio mundo... ...ya habría que preguntarte más... ...a qué no conoces... ...a qué conoces... ...y ya saben ustedes... ...pues www.enrincondecarlos.tv ...exacto... ...muy bien Juan... ...pues gracias a ti... ...tenemos mutuamente... ...una sana envidia... ...y esperemos hacer cosas juntos... ...sí, yo creo que sí... ...y radio y televisión junta... ...sí, exacto... ...es una fórmula que funciona bien... ...y queremos unirnos... ...porque la cosa está... ...para eso, para unirse... ...yo creo que es el mejor momento... ...y a lo que tú me dices... ...que me queda con pronunciar... ...yo solamente te digo una cosa... ...que cuanto más veo... ...más me doy cuenta... ...que me falta por ver... ...y tanto que sí, tanto que sí... ...muchísimas gracias Carlos... ...gracias a ti Juan... ...y tanto... Gracias por ver el video.